Señor Cutiaste, otro de los miembros de la banda de la memoria, Giorgio Varas, está al otro lado de nuestro teléfono para contarnos respecto a la concierto, a la presentación que van a tener este domingo 23 de junio a las 19 horas en el Aula Magna del Liceo Manuel de Salas. Giorgio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias Antonella, bien, gracias, gusto saludar a todas y todos, las y los auditores. Bueno, la verdad es que yo tengo muchas preguntas respecto a la banda de la memoria, porque lo primero que se me ocurre es cómo es posible que Cutiaste, Jorge Campos, Ismael Odó, Edith Rojas, Pedro Villagra y tú mismo agenden juntarse, porque uno piensa la cantidad de proyectos, músicas, composiciones propias y colaboraciones con otros grupos que tiene cada uno de ustedes es tremendamente impactante, así que cuéntanos de dónde salió. Esto de la banda de la memoria. Sí, bueno, hay como dos preguntas en una, efectivamente. Es difícil juntarse, pero siempre un gusto, un placer y la verdad que estamos súper contentos y felices, de hecho mañana tenemos ensayo pasado también. Es un trabajo de mucha organización y logística poder juntarse a ensayar, eso es cierto, pero cuando lo hacemos, lo hacemos con mucha felicidad y alegría. Lo segundo que el proyecto en verdad nace desde una invitación de Jorge Campos, que es nuestro director musical, porque lo invitaron específicamente a armar primero un proyecto para los 50 años, el año pasado, el 11 de septiembre, de la conmemoración del golpe cívico-militar, y él armó un primer lote, como se dice en jerga musical. Pero en el camino esto empezó a fraguarse como un encuentro de amigos, hermanos, compañeros de ruta, que hayamos estado en distintos grupos, en distintos, no solo grupos, sino que cruces de repertorio, y algunos habíamos compartido juntos y otros no, digamos, algunos entre ellos y otros no. Bueno, y en este mix apareció esta idea y esta, más que esta idea, esta necesidad de decir, bueno, sé que tenemos que seguir, porque no solo porque es necesario, no sé si la palabra es reivindicar, pero sí poner en valor un repertorio de los últimos 50 años en que hemos estado todos involucrados de una u otra manera. La Evita y yo somos los más jovenzuelos de este grupo, por decirlo de alguna manera, y nada, y por eso con mucha alegría y con mucha felicidad de compartirnos, como dice el Cuti, es como un homenaje a nosotros mismos, nos reímos mucho de eso, ¿no? Porque no es un grupo de covers, sino que podría serlo, no podría parecerlo, sino que es un grupo en donde cada uno de sus integrantes aporta música, música del cual ha participado, ya sea en sus discos, en sus proyectos en vivo, y finalmente cada uno de nosotros es parte, ya sea como compositor, como intérprete, como instrumentista o como arreglador de uno de esos temas que en conjunto hacemos. Bueno, por si alguien se me perdió ahí, la Banda de la Memoria está compuesta por Jorge Campos, quien además de tener su propio proyecto de jazz, ha sido parte de Fulano, Congreso, Santiago del Nuevo Extremo, por Cutiaste, de, entre otros proyectos, la Regi Orquesta, también colaborador de Los Tres Se Fijo, Ismael Odo, parte de Quilapa Juni, también del colectivo Cantata Rot, Edita Rojas, quien estuvo hace poco en la radio hablando de electrodoméstico, también parte de Índigo, Pedro Villagra, de la Pedro Band y de Intigimani, y Giorgio Varas, con quien conversamos, quien ha sido parte del proyecto Guara, Araucanía Quintet, y también de Santiago del Nuevo Extremo. Ahora, claro, yo me imagino, como tú nos cuentas, Giorgio, que, claro, cada uno de ustedes tiene una cantidad de música adentro, ¿no?, y música afuera también, que ha compuesto, como tú decías, que ha arreglado, con la que ha colaborado, que la cantidad de canciones posibles para presentar en un concierto es muy, 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 muy amplia. ¿Cómo llegan a un repertorio para un concierto como el de este domingo? Sí, bueno, con harto trabajo, de todas maneras un trabajo armónico, igual hay como una rigurosidad, probablemente también la responsabilidad, la edad, no sé, pero toda la parte armónica es muy, se trabaja mucho, pues toda la parte rítmica, y ahí de alguna manera efectivamente son muchos temas, pero los que están más, en los que nos sentimos más seguros, más contentos, porque finalmente siguen siendo reinterpretaciones, dado que ya hay un sexteto que las interpreta, de alguna manera son siempre distintas, y claro, tienen un arreglo, etc., pero son las versiones de la banda de la memoria. Entonces, en el concierto anterior que hicimos en Sala Master, era una Sala Master llena por lo demás, fue muy bonito, con usted allá en Sala Master, cuando estrenamos finalmente como sala, como espectáculo, por decirlo de alguna manera, la banda de la memoria, hicimos un repertorio que funcionó súper bien, y fíjate que a propósito de la pregunta, no era banal, ni era como descontado que funcionara, porque igual la música es muy distinta, hay cosas de los Quilas, efectivamente hay cosas de los Tres, hay cosas de Fulano, de Congreso, algunos temas de Pedro también, las cosas de Guara, entre medio, este domingo vamos a dedicar este concierto al Pajarito, Pajarito Araya, que nos dejó por otros aires hace poco, Pajar Araya fue el fundador de Guara, y ahí en la banda tenemos dos ex-Guaras, digamos, en distintos periodos, Pedro Villagra en un periodo antes de los 90, y yo después, post-90, hicimos un disco con Pajarito, y justamente es un gran referente Pajar Araya de la música, que soporta Andino, Nortina, estuvo en muchos grupos, con congresos, estuvo en Los Jaibas, bueno, con Los Guara, que es su gran proyecto, con el Llevas Concelo, entre muchas cosas, y nosotros lo queremos homenajear también este domingo. Así que nada, la selección del repertorio, todavía fíjate que en los ensayos generales que vienen esta semana, lo vamos a ordenar, hay algunas sorpresas por ahí. Sí, me imagino, y además, también pensando en quiénes son ustedes seis, y las distintas historias, influencias musicales, expertices, diríamos, porque la Edita viene de un mundo más del rock, Jorge viene del mundo más del jazz, Cuti viene, y Ismael, uno podría pensar, vienen de un mundo más de la música de raíz también, etc. Yo pensaba en esto, cuando revisaba un poco el repertorio, y las cosas que ustedes han querido compartir, qué interesante debe ser ver qué hace Jorge Campos y la Edita Rojas con un tema de los tres, ponte tú, o de Santiago Nuevo Extremo, que es como, bueno, Jorge, tú ahí, pero una vuelta de tuerco, qué hace Ismael Odo, o Yo-Yo Vara, o Cuti Aste con un tema de fulano, o de Congreso, por ejemplo. ¿Qué sientes tú que empieza a aparecer ahí? Sí, bueno, ahí empieza a aparecer como una nueva música, ¿no? Y eso es lo interesante de la creación y del espectro sonoro de estos temas que generalmente son un poco permanentes. Diríamos que lo que tiene la banda en la memoria, bueno, de partida es, como tú bien decías al comienzo, un proyecto en donde para juntarnos es muy complejo, y por lo tanto yo los invito a todos el día domingo a la sala del Manuel de Sala, porque efectivamente va a ser una celebración, un momento bien único, tempranito, si es de la tarde, lo vamos a pasar súper bien y vamos a recordar, y además, música bien contemporánea. Entonces, como para juntar este hilo, de alguna manera lo que sentimos es que siempre la música se renueva y siempre es una nueva versión, sin perder la esencia de lo que corresponde y de lo que es cada uno de estos temas, de estas composiciones, y por lo tanto de alguna manera hay una cosa bien entretenida, porque la gente se sabe los temas, pero las reversiones siempre tienen alguna sorpresa. Sin duda. Así que nada, nosotros nos sentimos súper cómodos, bueno, es la razón por la cual seguimos trabajando en este proyecto. La verdad es que la última vez que tocamos, así como con público, hicimos un show fue en diciembre y siempre pensamos que íbamos a volver a tocar mucho más rápido en el verano, pero no nos dio. O sea, todos viajando, yo vengo llegando ahora afuera, el burro primero, pero también Imael anduvo afuera, después Kuti está... En fin, todo el mundo está con muchas cosas y efectivamente el tiempo pasa demasiado rápido y aquí estamos, pues en junio, felices de poder volver a presentarnos en esta sala, además que es preciosa y que es muy emblemática. Bueno, decir, como tú decías, que la Banda de la Memoria tuvo su presentación así, porque estuvieron haciendo otras cosas antes, ¿no? Estuvieron, bueno, lo que tú contabas, en la conmemoración de los 50 años, también en las fondas de Santiago, como Banda Soporte del Concierto por la Memoria Ismael Serrano, entre otras cosas, pero su presentación, presentación fue acá en nuestra sala máster, el 27 de diciembre, y para cerrar quería preguntarte respecto a cómo sientes tú que reaccionó el público también y cómo fue la dinámica entre ustedes, porque una cosa son los ensayos y la buena onda y veamos qué pasa cuando, pero luego el cuándo, ¿cómo lo recuerdas? Sí, mira, fue precioso, la verdad que tenemos un lindísimo recuerdo, el público tiene un muy bonito recuerdo porque lo pasamos muy bien entre todos, cantamos, nos emocionamos y sobre todo ocurrió lo que uno espera, ocurrió la música, se dio esa química entre nosotros como banda y la sala es muy rica también, la sala máster tiene una preciosa acústica, es pequeña, por lo tanto, además está con mucha gente, muy lleno y por lo tanto ese calorcito ahí del público también ayudó mucho y la verdad es que estamos, eso fue como una especie de inyección de energía para terminar el año e incluso cerrando ese capítulo, de ese concierto dijimos, bueno, lo tenemos que seguir porque eso está increíble y la verdad que sí, lo sentimos súper bien y fue parte, como decía, a partir de ahí dijimos, vamos a programar luego otro concierto y no lo habíamos podido hasta ahora, así que todo es un concierto. ¿Ahora es cuándo? Ahora es cuándo. Y ahora es cuándo porque además no sabemos cuándo va a ser el próximo. Así es, así es, de que va a haber o a él pero no sabemos cuándo. Claro, entonces ojo, Jorge Campos, Ismael Odo, Giorgio Varas, Edita Rojas, Pedro Villagra, escuteaste, por favor, esos nombres son parte de la banda de la memoria que se presenta este 23 de junio a las 19 horas en la Aula Magna del Liceo Manuel de Salas que está en Irarrasabal 3780, una sala preciosa que además se escucha súper bien y las entradas las pueden conseguir en Portal Tickets, en Portal Tickets, no se queden afuera, además que es tremendo panorama para un día domingo a las 7 de la tarde, este domingo 23 de junio hemos conversado con el percusionista de la banda de la memoria, Giorgio Varas, a quien hemos conversado otras veces ahí como el director de WOMAT pero ahora como músico, Giorgio, muchas gracias por este tiempo. Gracias Antonella, gracias a la radio y gracias a todos los auditorios y los esperamos con los brazos abiertos el día domingo. Todavía queda la entrada así que los esperamos allá. Portal Tickets, ahí en Portal Tickets pueden conseguir su entrada muchas gracias Giorgio y nosotros vamos cerrando el programa con una que esperamos que suene el domingo, esta es la versión de Hijo del Sol Luminoso en versión congreso y vamos a ver cómo suena ahí a cargo de la banda de la memoria. Ahí dejo mi petición puesta y considerala por favor. Gracias Antonella, un abrazo, que estén muy bien. Y así cerramos el programa de hoy, muchas gracias Pancho, Manuel, Tania, regresamos mañana a las 10 con un nuevo semáforo. Que tengan un buen inicio de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!